... Un año más estamos aquí para presentar... ...las fiestas de nuestro patrón, San Antonio el Chico... ...este año, como bien saben todos, pues bueno... ...también es un año bastante especial por esta pandemia... ...esperamos el año 2022, pues volver al anterior 2019... ...para poder celebrar conjuntamente entre todos las fiestas. Bueno, el programa que ahondará mucho más la compañera Conco... ...empezará a partir del día 30, el día de Canarias... ...hasta el día 13 de junio, que es la celebración de nuestro patrón. Como en todos los años, el objetivo es seguir afianzando... ...pues nuestras culturas, nuestras tradiciones... ...y esta vez a través de la parte de Televisión Mogán... ...a través de las redes sociales, hasta volver a la normalidad... ...como he hecho anteriormente. Si bien es cierto que hay determinados actos que van a ser presenciales... ...con límite de aforo, como puede ser la utilización de la cancha municipal... ...en la parte alta del pueblo de Mogán... ...y también los actos que se van a celebrar en la Casa de la Cultura... ...aquí a mis espaldas, el Centro Sociocultural El Mocán... ...que como bien sabe, el año pasado en sesión plenaria... ...se aprobó por unanimidad la denominación de este Centro Sociocultural El Mocán... ...por lo que ya todos conocen, es decir, todo el bagaje, toda la tradición... ...los más de 200 componentes que han pasado por esta asociación cultural... ...que sigue trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Mogán... ...para seguir poniendo en valor las costumbres, las tradiciones... ...y entre ellas, como saben, la Romería de San Antonio, entre otras. Vamos a inaugurar, dentro de los actos de las fiestas de San Antonio... ...el día 4, este Centro Sociocultural El Mocán... ...donde van a ser partícipes gran parte de las personas que han hecho historia... ...o que han pasado por ahí, como se le conocía antiguamente, como el cine. Para mí es una satisfacción, después de más de 20 años, concluir este proyecto... ...que llevaba muchos años empezando, un intento de comienzo, se paralizaba... ...después pasaban muchísimos años, y como no puede ser de otra manera... ...con este grupo de gobierno lo hemos concluido. Espero que todas aquellas personas que tengan la oportunidad de disfrutarlo... ...el día de la inauguración, pues bueno, se lleven un buen recuerdo... ...y aquellos, cuando volvamos a la normalidad, para llevar a cabo toda la programación... ...que va a tener ese Centro Sociocultural, y darle vida, y volver a recobrar la vida... ...de este pueblo de Mocán, junto con el kiosco, con la plaza y la iglesia... ...pues bueno, podamos disfrutarlo, como no puede ser de otra manera. Sin más, le voy a pasar la palabra a mi compañera Conco, que expondrá lo que son... ...van a ser las actividades en sí de la programación de estas fiestas. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, alcaldesa. El programa comienza el 30 de mayo con el proyecto audiovisual... ...Mogán Historia y Curiosidades, que confesionamos el pasado año... ...y que hemos decidido volver a emitirlo, tanto en redes como en televisión local... ...por su gran riqueza cultural y de memoria histórica de Mogán. Cada día, hasta el 13 de junio, publicaremos una píldora. Este mismo día, que es muy especial para todos los canarios y canarias... ...emitiremos en la televisión Mogán y redes sociales, un programa de folclore... ...y canto protagonizado por el alumnado de las escuelas artísticas de Mogán... ...y de los talleres furrungueando en el cole. Un proyecto impulsado por el consistorio para llevar a las aulas... ...la música tradicional canaria. Ya de lleno en las fiestas de San Antonio el Chico, el día 4... ...después de la inauguración Centro Cultural del Mogán... ...se emitirá el memorial a Juan José Rodríguez Sánchez de 2014... ...año en el que conmemoramos el Bicentenario de Mogán. El día 6 comenzará oficialmente la programación del Salón de Actos... ...del Centro Cultural, con la obra familiar Doria... ...La Hora del Planeta. Ya el lunes 7 al miércoles 9 de junio... ...contaremos con programación online... ...que incluye un especial de galas infantiles... ...realizadas en años anteriores, en las fiestas de San Antonio... ...una gala del deporte en la que participan las escuelas deportivas municipales... ...y la escuela de danza AC Dance. También tendremos un festival de la canción... ...protagonizado por el alumnado de las escuelas artísticas. Centrándonos en los actos presenciales... ...los que deseen acudir a la cancha municipal... ...tendrán que reservar entradas... ...estas serán totalmente gratuitas... ...y de preferencia para los vecinos y vecinas del municipio... ...para solicitarlas, hemos creado una plataforma... ...en las que nuestros vecinos y vecinas... ...podrán adquirir sus localidades... ...de forma rápida y segura... ...y acceder al recinto a través de un código QR... ...que se enviará de manera automática al móvil... ...además, se reservará un 25% de las entradas disponibles... ...para aquellas personas que deseen adquirir... ...sus entradas de forma presencial... ...en la taquilla del Centro Cultural El Mocan. La plataforma digital para acceder a las entradas... ...se llama www.agendamogan.es... ...y estará disponible a partir del 31 de mayo. El jueves 10 de junio regresa la actividad... ...Tu mejor puesta de sol... ...en la que los vecinos y vecinas... ...tendrán la oportunidad de practicar... ...varias disciplinas deportivas al aire libre. Esta edición desde la propia cancha... ...ese mismo día se grabará en el Centro Cultural... ...el programa de radio Las Mañanas Kiss... ...que se emitirá a nivel nacional en la emisora Kiss FM... ...con el patrocinio del Patronato de Turismo... ...y el Ayuntamiento de Moa. El viernes 11 contaremos con la actuación... ...de la cantante moanera Arancha Navarro... ...y el humor de Quique Pérez. El sábado 12 tendremos a la joven Mel Villi... ...y al artista reconocida a nivel nacional Lenis Rodríguez. Además daremos la bienvenida al Día de San Antonio... ...con la exhibición de fuegos artificiales... ...a las 00 horas. Para finalizar, el domingo 13... ...los más pequeños podrán disfrutar... ...del musical infantil Coco Guagua... ...tributo a Enrique y Ana. El mismo día 13... ...se retransmitirá por Radio Televisión Mogán... ...una gala especial de los mayores... ...del Club Sociocultural Taona. A continuación, cedo la palabra al párroco... ...con Francisco para que nos informe... ...de los actos que se van a disfrutar en la iglesia. Muchas gracias. Es un honor siempre presentar y hablar de nuestra fiesta... ...sorprendidísimo con este amplio programa... ...que están haciendo, ese esfuerzo que se hace... ...desde el Ayuntamiento y desde el equipo de cultura... ...porque las fiestas sigan vivas de alguna forma... ...con lo que me corresponde a mí o a la comunidad cristiana... ...pues también estamos un poquito limitados... ...por consecuencias de la pandemia... ...pero vamos a tener algunos pequeños actos... ...que creo que son muy interesantes... ...por supuesto el día 13, la misa solemne... ...que la tendremos en nuestra iglesia, domingo... ...vamos a intentar pues de alguna forma... ...los poquitos que puedan estar... ...y a través de las redes pues que se retransmitan... ...y queremos arrancar pues desde el día 5... ...como antes hacía mención... ...pues a la ofrenda... ...en este caso no romería... ...porque va a ser la ofrenda... ...dentro de la iglesia con los colectivos... ...el año pasado también fue como muy emotivo... ...iniciábamos pues la fiesta de esa forma... ...y va a ser muy interesante porque... ...creo que dos personas de cada colectivo... ...con la intención de compartir con los que peor lo están pasando... ...y sobre todo como una plegaria, una oración... ...una parte más... ...quizá la más espiritual de esa festividad... ...que siempre ha sido pues la romería y ofrenda... ...destacando la ofrenda... ...eso va a ser el sábado a las 12 del mediodía... ...nosotros al día siguiente, domingo... ...celebramos la fiesta de Corpus... ...es solemne en la iglesia... ...no podemos hacer nada en la calle... ...pero también es una fiesta que nos parece importante destacar... ...y luego tenemos un acto... ...junto con la Asociación Folclórica Cultural El Mocán... ...un trabajo que se ha hecho, un trabajo de campo... ...con el respaldo del Ayuntamiento... ...un trabajo que se ha hecho sobre la Comedia de Reyes... ...y va a ser la presentación en la iglesia... ...ese día, viernes, a las 8... ...de un documental y un libro que se ha editado... ...que está muy interesante... ...un trabajo de campo con la gente mayor... ...desde el año 88 se está celebrando... ...pero cuenta con una historia bastante anterior... ...y queremos pues presentar ese trabajo de campo... ...que es muy interesante para nuestra cultura... ...y nuestras tradiciones... ...luego el sábado día 12... ...dentro de ese trabajo que se ha hecho... ...hay unas aportaciones que... ...que se han hecho al auto sacramental... ...que es una música... ...en este caso... ...la música que va a acompañar el auto... ...está creada por Alejandro... ...un compositor... ...incluso... ...el que nos restauró el armonio... ...tenemos una pieza importante restaurada... ...en nuestra iglesia... ...y vamos a presentar un concierto... ...después de la misa del sábado... ...con la música esta creada para el auto sacramental... ...y alguna cosita más que se va a hacer... ...un pequeño detalle... ...y ya luego el domingo como les decía... ...la misa solemne... ...vamos a intentar... ...de que la participación... ...la medida de lo posible... ...y los días previos también... ...intentaremos sacar por algún programita... ...con todos los actos más detallados... ...de las misas, horario... ...y todo eso... ...o sea que... ...agradecerles, invitarles... ...a que lo sigan también por los medios... ...por las redes... ...dado que... ...que la pandemia aún está por vencer... ...aprovechemos... ...esta parte más espiritual... ...para... ...para pedir... ...para estar atentos... ...a todas las personas que lo están pasando mal... ...y sobre todo para poder vencer juntos... ...esta dichosa pandemia... ...que... ...que nos tiene atemorizados... ...y si Dios quiere pues... ...vamos acabando con ella... ...muchas gracias.